El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió de manos de indígenas de Chiapas el bastón de mando, investidura que se usa en los pueblos de usos y costumbres en la entidad e insignia de confianza y demanda para ser tomado en cuenta. Luego que Rutilio Escandón Cadenas tomara protesta como gobernador de Chiapas, López Obrador y el nuevo mandatario se trasladaron al monumento a Benito Juárez, en la entrada principal del Congreso de Chiapas, donde la comitiva de indígenas los esperaba para hacerle entrega de la reliquia. Sigue aquí minuto a minuto toma de poder de Rutilio Escandón en Chiapas, señor presidente de México, en nombre de nuestros hermanos y pueblos indígenas, queremos entregarle el bastón de mando de todos nuestros pueblos de Chiapas, señalaron. La comitiva pidió a López Obrador incluir en el proyecto de la cuarta transformación a los pueblos nativos de México, a lo que el mandatario federal contestó sujetando la mano de los integrantes de dicha entrega y después levantó el bastón en señal de apoyo. Se desata violencia tras toma de protesta del gobernador de Chiapas la ceremonia de los indígenas con el presidente de México se da luego que el gobierno federal anunciara la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. López Obrador ha sostenido que en su administración se atenderá a todos, en especial a los sectores más vulnerables. López Obrador ha sostenido que en su administración se atenderá a todos, en especial a los sectores más vulnerables.